Listo, entonces, hoy es jueves 31 de octubre del año 2024. Vivo con mi papá y su esposa Yasmín, padres separados, cuando yo tenía seis años. Ahora sí. ¿Qué me estabas preguntando? Que si era una regresión. Y que en las regresiones que normalmente he visto que usted hace con sus pacientes, normalmente estaban acostados. Pues hace mucho tiempo usted no ve videos. Cantidad. Esto se parece el parado, sentado, montando a caballo, en bicicleta. Ok. Ok, entonces así. Bueno. ¿Qué esperas lograr hoy? Sanar cosas que quizás estén en mi inconsciente, que me evitan hacer una vida normal, sin tanto impedimento, que me parece que es más fuerte de la cuenta. Yo sé que la gente enfrenta siempre diferencias en la vida y subidas y bajadas, pero siento que hay muchas cosas que estoy estancada en mi vida y que por más de que me esfuerce, no logro avanzar. A ver, yo trato de resumir todo eso que usted dijo ahí. Me siento estancada. Sí, señor. Eso es todo. No está abogada, si la mucha... Enreda al juez. Me siento estancada. Listo. ¿Qué más? ¿Vas a cambiar hoy? Creencias limitantes, tal vez, en cuanto al amor, en cuanto al dinero. Creencias limitantes en el amor y el dinero. Ahí sí está bien. Creencias limitantes. Estoy escribiendo, ahora las quitamos. Ok. En cuanto al amor... Y el dinero. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Los miedos. Tengo muchos miedos. Qué bueno que no dijo mis miedos. Qué bueno que dijo mis miedos. Sí, los miedos, eso no es suyo. Ahora los quitamos. Sí. Listo, ¿qué más? El sentimiento de no pertenencia. ¿Tiene hermanos? Sí. ¿Cuántos? Dos. ¿Mayores? Una mayor y uno menor. Bueno, en realidad somos tres, uno falleció antes de nacer, somos cuatro, éramos cuatro. Éramos cuatro hermanos. Falleció una bebé. Listo. ¿Qué más vas a cambiar hoy? Que empiezas vida nueva. Mira, es que me gustaría cambiar, siento mucho apego a la muerte, como deseos de morirme siempre. Tal vez no suicida, sino que no quiero estar en este lugar. Hay que problemar. Es que dígame qué tiene esto de bueno. Guerras por todas partes. Calamidades, inundaciones. Cuando no es la inundación, entonces queda el COVID-18. Y el 25. Cuando no es el COVID-25, entonces que es un terremoto. Y si no, que entonces ya un holocausto en Palestina y una guerra en Ucrania. No es que sinceramente usted tiene razón ahí. Yo no sé qué le han visto de paraíso a esto. Verdad. Sí. De paraíso lo más parecido es Costa Rica, que tiene esas selvas tan bonitas, que tiene los volcanes. Es precioso, pero no hay dinero para ir a conocerlos, entonces es muy frustrante también. ¿Y cuál dinero? Si fue que a ustedes eso se les agringó. Tanto gringo que vino, subió los precios, eso está en dólares ya. Exactamente. Ustedes los ticos ya casi no tienen acceso a las cosas bonitas. A nosotros nos queda más barato viajar, por ejemplo, a Colombia o viajar a México que viajar aquí en Costa Rica. Se lo creo porque yo he visto como las propiedades ahí en San José las venden en dólares. Sí, 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 sí. Y si uno no tiene un ingreso millonario o en pareja, no puede comprar casa, es imposible. No, en su propio país no puede. Las alquileras son altísimas. Pero fue porque ustedes los abogados se dejaron montar eso. No era abogada para ese momento. Ah, tienes toda la razón. Pero ahora como vas a ser notaria, no les registre esas propiedades. ¿Verdad? Sí. Desquítese ahí usted. Sí. Solo a nacionales, le hago traspasos. Sí. Listo, ¿qué más vas a cambiar hoy? Sí, el miedo tal vez, el miedo a salir a la vida. Eso sí lo quitamos. Y tal vez, rencores. Eso sí hay que retirarlo. ¿Qué hay dentro? ¿Contra quién? Contra la vida misma. Porque los rencores son contra alguien. Sí, contra la vida misma y... No, no, qué pena, pero yo voy a defender la vida, no. Bien difícil que es la vida y usted le tiene rencor. Sí. No, 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 eso sí, no, yo voy a defender la vida. Pura vida, como dicen en... Y esa palabra pura, esa frase no es de ustedes, pura vida. ¿Cómo que la...? En otra parte del mundo también la dicen. Y parece que la dijeron primero. ¿A dónde, a dónde? Ahora averigua. Espere un momentito que la averigüe de una vez. No dejes para mañana lo que vas a hacer hoy. Ya averigüe aquí de una vez. Eso aquí es rapidito. Espérense, yo la averigüe. Pero no es de ustedes. Ay, sí, tienes razón. La frase pura vida se originó en Costa Rica. Ah, voy a decir a nuestra. En 1950, cuando llegó a Costa Rica una película mexicana titulada Pura Vida, protagonizada por el actor Antonio Espino, más conocido como Clavillazo. En la película el personaje principal usaba frecuentemente esta frase como una expresión optimista ante cualquier situación, sin importarlo. Y eso fue lo que a mí me confundió. Que fue dicha por un mexicano, pero fue tomada por los costarricenses. Los costarricenses adoptaron rápidamente esta expresión que encaja perfectamente con su filosofía de vida y su carácter generalmente optimista, especialmente entre las abogadas. Eso no lo dice. Esa parte no. Usted parece adivina. ¿Cómo supo que no? Ah, dice, dice. Bueno, seguimos. Esos rencorres vamos a quitarlos todos. ¿Qué más? ¿Sabes qué me encantaría? Tengo tres enfermedades mentales actualmente que me consumen mucho mi vida. Tengo insomnio desde hace 12 años. Tengo que medicarme porque si no me duermo. No, no señorita. Espere, vamos a quitar eso de una vez. No dejes para dentro de un rato lo que se puede hacer es ya. Usted muy bien sabe que en boca cerrada no entra comida. Y en mente ocupada no entra sueño. Dígame la verdad. Usted cuando se acuesta a dormir se acuesta a pensar muchas cosas. ¿Ansiedad es la segunda enfermedad mental que tengo? No, enfermedad no. Empiece por quitar esas etiquetas. Eso no es enfermedad. Eso son trastornos que es distinto. Está trastornado su sueño. Entonces, confiéseme aquí. Haga de cuenta que soy un cura. Usted se acuesta y empieza a pensar muchas cosas. Todo el día. No paro. Entonces, ¿cómo va a entrar el sueño? En boca cerrada no entra comida. En mente ocupada no entra sueño. Hay que parar, cuando se acueste a dormir, parar la pensadera. ¿Y cómo se hace eso? Puede reemplazar esa pensadera por el pensamiento en alguien bien bonito, bien hermoso. Mejor dicho, en mí. Tienes que, al principio te cuesta un poquitico dificultad, un poquito, porque son los pensamientos tratando de entrar y usted no, tratando de pensar en una playa o pensar en otra cosa. Tratando de no pensar y cuando menos piense ya está dormida, porque ya el sueño logró entrar. Lo he intentado por medio de meditaciones y un montón de cosas y me da la una, dos, tres de la mañana. Sí, pero es que usted misma confesó porque no funcionó. Usted me lo acaba de confesar. Busque en el diccionario de la lengua del derecho qué significa intentar. Y dice ahí, es lo mismo que no hacer. Y están varios ejemplos. Intentí a la abuela, no fui. Intentí a Heredia, no fui. Intenté subirme al árbol, no me subí. Intenté comer hamburguesa, no comí. Intenté entrar a la notaría, no entré. Intentar es lo mismo que no hacer. Mi abuelo decía, no intentes 500 veces, hazlo una. La fuerza que tienen las palabras es muy grande. Y cuando usted dice, lo voy a intentar, ya está diciendo, no lo voy a hacer. Cuando una amiga te dice, oye Laura, nos encontramos la semana entrante para acá, vamos a tomar un café allá al Teatro Bellas Artes. Y usted le contesta, lo voy a intentar. ¿Qué le dijo? Posiblemente no voy a ir. ¿Por qué? Porque no le puso fuerza a la intención. Listo, insomnio, ¿qué más? Depresión a lo largo de la vida. Eso sí, la depresión, ¿la quitamos toda? Sí. Toda, ojo pues que me autorizó. Después usted como abogada, no me demande. Está autorizado. Listo, depresión. Parezamente. ¿Qué más vamos a quitar además de la depresión? Síntomas físicos. No, usted me dijo de tres mentales. Ajá, esas son tres. Bueno, usted dijo que en una era un trastorno. No, es que todas tres son trastornos. El trastorno del sueño. Y insomnio, ajá, esas tres decía yo. ¿Y cuáles son las tres? Insomnio es una. Ajá, depresión y ansiedad. Ah, ansiedad, listo. También está súper fácil de quitar la ansiedad. Y le voy a hacer varias preguntas que tienen que ver con la ansiedad. ¿Usted ha sentido taquicardia? Pocas veces, pero sí. Listo. ¿Ha sentido que la digestión se le altera? Ajá, ese era el síntoma físico que le iba a decir. ¿Ha sentido a veces opresión en el pecho? Más que opresión, falta de aire. Esa es. Sí, falta de aire. ¿Ha sentido a veces que se le nubla un poquito la vista? Entonces ya, facilísimo de quitar. Eso no es enfermedad. Eso es una respuesta de la ansiedad. Y se lo voy a explicar con un ejemplo. Y ahí mismo me voy a entender. Incluso, a veces, como si no tuviera fuerzas. Le flaquean las piernas. Es por eso. Se lo voy a explicar. Imagínense que yo voy comiendo un sándwich por el bosque. Y voy tranquilo. Me gusta caminar por los senderos del bosque. Y acabo de ver un oso al frente, ahí cerca. Reacción instintiva natural. A la presencia del oso. Uno. Me detengo. Dos. Dejo de comer. El oso, el sándwich puede esperar, el oso no espera. Entonces, paro la digestión. Tres. Se me acelera el corazón. ¿Por qué? Porque el oso necesita una respuesta de mi cerebro. O correr, huir o enfrentar. Entonces, el cerebro necesita más sangre para poder pensar mejor. Y esa sangre la provee el corazón. Por lo tanto, empieza pa, 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 pa. Segundo, como esa sangre necesita más aire, más oxígeno. Entonces, el pulmón empieza a trabajar a full, completo el fuelle. Para poder dar más aire, más oxígeno a la sangre. Entonces, noto que me falta el aire. ¿Qué más? Como el cerebro le dice a los músculos, prepárense por si doy la orden de correr. Entonces, ¿qué es lo que hacen los atletas en el estadio cuando hay una competición? Empiezan a hacer calentamiento, a hacer ejercicios, flexiones. En este momento, las piernas empiezan a temblar. Los músculos se están calentando por si hay que correr. Todo eso son respuestas naturales a la ansiedad. Al temor. Porque la ansiedad en el fondo es un temor a algo. Temor al futuro. Temor a qué va a pasar. Temor a qué voy a hacer. Temor a mi papá. Un temor. Que a veces no sabemos cuál es porque no hemos visto el... Ah, bueno, y lo de la vista. ¿Por qué se nubla la vista? Cuando yo iba caminando y vi el oso, mi mirada era frontal, hacia adelante, lejos. Pero como es posible que el oso esté acompañado por la osa y los ositos, entonces yo mermo visión frontal, pero aumento visión lateral. Entonces me da la sensación de que se me nubló la vista. No, no se nubló. No, porque el organismo hizo unos cambios para estar atento al temor. Eso es todo. Quitando el temor desaparece todo eso. Ok. Listo. ¿Qué más? Inseguridades. ¿Las quitamos todas o las damos alguna? No, las quitamos todas. Todas. Te empieza vida nueva hoy. Así es. ¿Qué más? Tengo... No sé si eso se puede tratar aquí como un luto con mi abuelita. Claro que se puede tratar aquí. Si algo es especial para eso es esto. Murió mi abuelita. ¿Cómo se llama? Clotilde. ¿La ama de quién? De mi mamá. Listo. ¿Qué más? Hay problemas laborales que se reflejan en problemas económicos bastante grandes. Me despiden muy seguido de mis trabajos. El último tuve una estabilidad grande de cinco años. Igual me despidieron por razones injustas. Listo. Espere un momentico. Y entonces voy a acumular deudas. Me despiden de mis trabajos. Ahora miramos qué te quiere decir el universo con eso. A mí me despidieron un día de la universidad donde yo estaba estudiando. La Bolivariana. Universidad Pontificia Bolivariana. Me dijeron, Aurelio queda despedido. Perdió cuatro materias. Sin derecho a volver a entrar. Hoy doy gracias. Hoy vi que fue algo que me favoreció, que me convino. Y después fui a dictar conferencias a esa misma universidad. Y después le hice una terapia de estas, nada menos que al cura, rector de la universidad, porque es una universidad católica, al rector, al jefe máximo, le hice este proceso. Después. ¡Guau! Después. Nada menos que nada más, nada menos. Claro está aquí, yo no le conté. Padre, a mí me echaron cuando yo estaba joven de su universidad. No, ¿para qué le iba a hacer sentir mal? No, sí. Esa es la vida. ¿Algo le quiere decir? Sí. Quieren que usted cambie, porque el universo la quiere acomodar en otra parte. Ok. Listo, ¿qué más? El tema de pareja me ha costado mucho también. Ah, no, es que todo lo que vale cuesta. La pareja estable. Todo lo que vale cuesta. Si usted se antoja de un reloj bonito, le cuesta. Si usted se antoja de unos zapatos de marca, le cuestan. Si usted quiere conseguir una pareja estable, bonita, más o menos como yo, le cuesta. O sea, sí, yo no soy gratis. Así no mando. No es tan fácil. ¿Ah? No es un chico fácil. No, no, yo no soy chico fácil. Empezando porque soy viudo, con tres hijos, tres nietos. Ay. Yo ya no soy fácil. O sea, a mí ya no me pueden tirar los perros. A mí me tienen que tirar es leones. Algo así, guau. Sí, y bien bravos. Oiga, le consigo un Oscar. ¿Un Oscar? ¿Por qué? Porque el Oscar es el que le gusta al artista de cine. Al artista de cine no le gustan los Aurelios, ni los Jaimes, ni los Rubén. Las artistas de cine son como locas bregándose de conseguir un Oscar. ¿No se le ha dado cuenta? Sí. Entonces le consigo un Oscar. Está bien. Ah, no, eso está bien, lo dijo como sin ganas. No, entonces le consigo un Víctor. El nombre Oscar no me gusta, pero que represente algo bueno, estable, duradero. No, entonces otro. No, no, porque vamos a empezar mal. No, empecemos de una vez bien. Exacto. Exacto. Ahora le consigo un Gumercindo. ¿Y ese quién es? Yo tampoco lo conozco, pero lo consigo. Bueno, que cumpla todos los parámetros. No, y con ese nombre sí le gusta Gumercindo. Pues el nombre debería ser lo de menos. Ah, no, ¿verdad? Que usted va a ser notaria. Amorosa. Ya me acordé que usted va a ser notaria. Usted le cambió el nombre. Ahí se lo cambió a usted. Bueno, no se trata de cambiarle la identidad. Por algo se la pusieron. Ahí le buscamos un disminutivo que suene más bonito. Ahí con cariño. Un momentico, que eso de los disminutivos tiene su riesgo. ¿Por qué? Oiga, cuando yo estaba en la escuela, teníamos un compañerito que se llamaba Hércules. Guau. Ah, hijo, ya no quiero saber cómo le decían. No, no, que va a saber cómo le decían el disminutivo. Imagínense, le hacían bullying al pobre muchachito. Por supuesto. Se burlaban de Hérculito. Claro. No, sin disminutivos. Ok. ¿Qué más vas a cambiar hoy que empieza vida nueva? Negatividad. ¿La quitamos toda? O pesimismo. No, no, quitemos eso. Eso no se ve bien en una abogada. Cierto. Listo, ¿qué más? Y tristeza, no sé. Sí, quitemos todo eso. Nos trae a quedar como nueva. Así sea. ¿Qué más vas a cambiar hoy? ¿Qué más vas a cambiar hoy? Un enojo fuerte que ando siempre, que yo así ande triste o ande lo que sea, lo que me da ese enojo. Me da chicha. Hoy me levanté triste porque soñé con mi abuelita y lo que ando es de chicha. Si usted me ve, ando de chicha. Y todo me emputa y todo me da causa irritabilidad. Entonces, como que mis emociones están escondidas detrás de un enojo muy grande. Entonces, las personas me ven enojadas, me ven enojadas, puteadas enojadas y no saben que estoy triste. Y me costó mucho tiempo descubrir eso. Nos vamos a quitar eso. Qué bonita, inteligente y enojona. Eso no se ve bien. No, no, ni la paso bien yo ni las personas que están amendo. Eso lo quitamos. Bueno, cierra los ojos con un ensayo. Ok. Voy a hacer un ejercicio comprobatorio, preparatorio, de exploración psicoemocional, espiritual, muy sencillo. Es un ejercicio de imaginación, pensamientos. Abrió los ojos, que pillada le pegué. Es que me mostró que tiene la batería baja. La cosa es que... Póngalo a cargar, yo espero. La cosa es que, o como tiene solamente un puerto, o lo cargo o le pongo audífonos. Ah, tiene razón. Entonces, cárgalo es más importante. Y apague el ventilador para que no nos va a dar ruido o luces, así como en movimiento, como en... Si estuviéramos en un... ¿Ves? Ajá. ¿Qué? Tenemos en un puerto, o audífonos, o un cargador. Cargador. El sonido va a bajar un poco, pero... Ahora sí. Muy bien. Entonces, cierra los ojos. Que vamos a repetir el ejercicio. Ok. Ya te decía que es un ejercicio de imaginación. Abrió los ojos, la volvió a pillar. Sí. Más, voy a cerrar la puerta. Apagaste el ventilador. No, está en serio. De pronto nos da un poquito ruido, ¿no da ruido? No, está muy arriba. Bueno. Entonces, cierra los ojos. Voy a cerrar la puerta. Ok. Voy de nuevo. Ya lo sacé. Vamos de nuevo, otra vez. Te decía que es un ejercicio de imaginación, de pensamientos, recuerdos y emociones. Mientras cuento desde uno hasta cinco, piensa en un momento cualquiera de tu vida que recuerdes. Y me lo dices. Si era niña o grande, triste o miedo, la abuela o la abuela, uno, dos, si era de día o era de noche, si estaba sola o con alguien, tres, si era niña, cuatro, un momento triste, un miedo o un enojo, si era de día o de noche. Se lo despego ya. Mira, el día y estaba sola. Y fue un momento como triste, de incertidumbre, de soledad, de qué va a pasar, de por qué está pasando. Estaba en la sala de la casa de mi abuela. Tenía unos seis o siete años. Y nos acabamos de mudar ahí. Cuando mis papás se pararon y estaba yo parada en la sala viendo todo, el montón de cosas empacadas. Y nada más las veía todas, me acuerdo que eran de terrazo blanco. Habían unas paredes con muebles de madera y una patinera grande interna. Y el resto estaba refleto de cajas empacadas. Quiero hablar un momento con la abuela. Permítele que se exprese a través de tu mente. Quiero hablar con ella. Doña Clotilde, la saludo. Estoy aquí con su nieta y le hago dos preguntas que acostumbro. ¿Su nieta es fea o es linda? Es linda. Dígaselo a su nieta, le va a gustar escuchar eso, dígaselo. ¿Y es una linda, inteligente o tonta? Linda inteligente. Entonces abuelita, dígaselo. Laurita es linda e inteligente. Doña Clotilde, ¿se siente usted orgullosa de su nieta? Mucho. Entonces dígaselo. Cuando usted estaba en vida, ¿usted abrazaba a su nieta? No mucho, pero sí. Pues abuelita, mándele un super abrazo que valga por los que no le dio. Mándele un abrazo de oso cariñoso desde la luz. Abrace esa nieta linda e inteligente. Doña Clotilde, de Metiche le va a hacer una pregunta. ¿Por qué no se entendieron su hija y su yerno Marco Tulio? No, no sé, supongo que eran muy jóvenes. Estaban muy jóvenes. ¿Y usted le advirtió a su hija que no le casara tan joven? No, no le dijo eso. No le dijo. Y ahora, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue el detonante que hizo que su hija se fuera a vivir con usted? Creo que un fidelidad fue parte de los dos. Ellos no se querían. Ah, con razón. Cada uno buscó su camino por un lado distinto. Sí. Es lo mejor para los dos, doña Clotilde. Para su hija y para el mismo Marco Tulio. Pero ahora lo que me preocupa son los niños. ¿Cuántos niños quedaron de esa relación, abuela? Dos. Eso es lo que me preocupa. Porque los niños quedaron en el aire. Quedaron en la mitad de un sándwich. Una taja de pan que se va a ir con otra taja de mortadela. Otra taja de pan que se va a ir con un... Yo no sé. Jamón. Y los niños, ¿qué? En el aire. ¿Con quién se van a quedar los niños, abuela? Sí, con la mona. Pero, si su hija está enamorando, porque ella también tiene derecho a ser feliz. Si está buscando un compañero que le entienda, que la comprenda, con la cual vivir hasta el resto de sus días. ¿Sí será que la pareja que se consigue, el enamorado, va a querer los niños? Un extraño, un desconocido. Y que siempre me preocupa mucho por eso. Abuela, usted es la salvación ahí. Hay que darle mucho amor al par de niños. Ve a la niña tan pequeña y ya filosofando acerca de la vida. Es que eso es lo que ella está viendo. Y mire qué tan inteligente que ya empieza a pensar como una filósofa. El sentido de la vida. Y la niña tiene razón, abuela. Ahí, la esperanza es usted. Porque por el lado de Janet, ya lo dudo. Janet está buscando hacer su vida. Marco Tulio, pues menos todavía, porque ese fue un desconocido que llegó a la vida de Janet un día. Y puso un espermatozoide y ya después se fue. Me preocupa, en especial, Laurita. Abuela, pienso que Laurita necesita más abrazos. Hay que llenar ese vacío de la infancia. Hay que sanar esas heridas de la niñez. Abuela, su esposo, el abuelo, ¿era cariñoso con la niña? Pero no le gustaban las mujeres. Éramos machistas. Ah, no, no, no. Me hemos dicho, abuela, solo la tenemos a usted. ¿Con cuántos abrazos cree que llene ese vacío emocional de la niña? El pajarito está diciendo que muchos. Ahí está el pajarito cantando y diciendo, dele muchos, dele muchos, dele muchos. Entonces, abuelita, hagámosle caso al pajarito. Mientras yo tomo café, usted déle muchos abrazos a esa nieta linda, inteligente. Todo una niña de seis añitos y ya filosofando acerca del sentido de la vida. Señal de que cuando sea adulta, grande, va a ser muy importante. ¿Esa es abuela? Apapache, abrache, abuelache, esa nieta. Y usted sigue viviendo a través de esa nieta porque sus genes van en ese cuerpo lindo de su nieta. O sea, que usted sigue viviendo a través de ella. Entonces, abrácela bastante, como dijo el pajarito. Laurita abraza a la abuela la abuela vale el doble de tu mamá porque ella está dos ramas por encima en el árbol familiar o sea que vale el doble y en cuanto a Marco Tulio pues no hay ni comparación que vamos a comparar un espermatozoide con la abuela ahí no hay que comparar abuela le hago otra pregunta de Metiche la madrastra de la niña ¿cómo le parece a usted? creo que se llama Yasmín es que no la conocí Yasmín fue la pareja de los últimos 10 años cuando ya la abuela era adulta ya en ese momento tenía otra ya y en cuanto al padrastro porque entiendo que su hija me imagino que se volvió a casar o a unir con alguien ¿cómo le fue a su nieta linda con madrastra y padrastro? yo siempre estaba en una de las dos y fue muy buena persona pero también alejó mucho a mi hija y a mi nieta ya no, no usted es la mamá usted vale el doble está dos ramas por encima en el árbol de la autoridad de la familia entonces abuela super abrazos a su nieta abrazos sanadores y ve a esa nieta linda era una niña muy dulce y se volvió muy amarga no, hay que volverla otra vez dulce como era abuela otra vez mientras está usted la pone bien dulce yo traigo café vuélvala a poner la abuela a la nieta la nieta más dulce más linda más tranquila y yo vengo ya con mi café no, no, no 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 Listo, ya llegué. Abuela, la nieta más dulce de Costa Rica. Mejor dicho, la expresión pura vida en su máxima potencia. Y además, abuela, necesitamos ponerla bien sexy, bien romántica, porque yo ya dije que le iba a conseguir... Pues el nombre no lo hemos definido todavía. El nombre está por escoger. Abuela, voy a hacer algo. Espera ahí un momento por si la necesito. Voy a hacer una progresión al futuro con su nieta. Laurita, tú eres espíritu. Y como espíritu, tú puedes viajar por el tiempo a tus vidas pasadas, en la que fuiste hombre o fuiste mujer o extraterrestre en otro planeta. Y también podemos ir al futuro. Y nos vamos a ir al futuro. Vas a observar en un espejo del tiempo tu vida. Y vamos al momento en que tienes 45 años. Observe en ese espejo del tiempo si todavía sigue siendo bonita como cuando tenías 37. ¿Sigue siendo bonita? Ahora observa si ya estás trabajando lo que pensabas cuando joven. Ahora observa en el espejo del tiempo si vives con alguien. ¿Sigue un hombre blanco de cabello negro alto? ¿Supiste escoger? ¿Te entiendes con él? ¿Cómo va tu relación con él? Bien. Maravilloso. Me alegra que te veas feliz. Ahora avancemos más en el tiempo. Vamos al momento en el que tienes 55 años. Observa si todavía sigue siendo bonita como cuando tenías 37. Observa si ese cuerpo ha cambiado algo. Sí, claro, sí, ya ha cambiado. Ya ha cambiado un poquito el cuerpo. ¿Y todavía sigue siendo bonita? Sí. ¿Cómo va tu relación con tu compañero? Muy bien. Y en el otro en el cielo también. Maravilloso. ¿Y cómo va tu trabajo? Muy bien. Súper. ¿Y vives en la ciudad o en las afueras? Es como un intermedio porque está cerca de la ciudad, pero es un lugar como montañoso. Y cuando vas al centro de la ciudad, ¿te tocan esas presas o por la ruta que tú vas no hay esas presas tan grandes que se forman? No, no hay presas, es como unas calles de lajas. Bueno, qué bueno. Ahora avancemos más en el tiempo. 70 años. Observa si ya te pensionaste o todavía trabajas. Todavía trabajas. Observa qué quedó de aquella belleza que tenías a los 37. ¿Cómo va tu relación con tu enamorado? Lo veo como muy viejito. Ya estamos viejitos. Muy bien. Bueno, viejita, nos vamos a ir al final de tu vida. Ya no puedes permanecer más tiempo aquí. Ya terminó tu misión. Tienes que volver a la luz. Ya terminó. Ya no puedes seguir. Observa a quienes te están despidiendo. ¿Mi sobrina? Está mi sobrina. ¿El viejito también está? Parece que el viejito se fue primero. No, entonces devuélvete. En el tiempo devuélvete al momento en el que tú estás despidiendo al viejito. Porque se fue primero que tú. Despídete, elabore ese duelo. Yo tomo un café mientras tanto. Pero él se tiene que ir. Él terminó misión primero que tú. Él se tiene que ir de espíritu. El hombre está despidiendo al viejito. ¿Qué es lo que tú estás despidiendo al viejito? El hombre está despidiendo al viejito. No. El hombre está despidiendo al viejito. No. 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 si ves que bonito como te salieron a recibir entonces siente ese amor, siente esa alegría de haber cumplido tu misión allá abajo en la tierra ahora desde esa dimensión en la que estás dimensión del origen con los tuyos que mensaje le quieres enviar allá abajo a esa jovencita de 37 años te vienen cosas buenas entonces grabales en la mente y en el corazón te vienen cosas nuevas abuela, ahora si continuamos su nieta linda se sentía estancada pero era simplemente que estaba tomando energías para poder agarrar impulso para lo que le esté esperando en el futuro ¿le retira usted la sensación de estancamiento? abuela, aquí todo lo estamos arreglando es con abrazos ¿con cuantos abrazos creíste que le dé el impulso a su nieta? no, 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 no dale pues un super abrazo de impulso cárguele las pilas que queden más cargadas como esas pilas del conejito que sale tocando el tambor que salga su nieta así tocando el tambor con las pilas cargadas su nieta tenía creencias limitantes en cuanto al amor y al dinero Laurita como ya fuiste al futuro tú misma puedes quitar esas creencias limitantes ya sabes lo que te está esperando las quitas tú o que las retire la abuela la abuela abuelita su nieta quiere que sea usted la que le quite esas creencias limitantes todas, no leje ninguna su nieta tenía miedos que también son limitantes o sea que aproveche de una vez a abuela y le barre con una escoba todo eso empezando porque son miedos viejos si yo hubiera visto alguno nuevo yo soy el primero que le digo ve a Laurita ese miedo está nuevo guárdelo que al amor el día de mañana le pegan un susto bien grande y lo estrena pero que va a estrenar miedos viejos todos algunos del ayer y otros del antier retírele todo eso abuelita acabo de ver a su nieta pasándose la mano por la cara cuando usted estaba en vida usted alguna vez le acariciaba el pelo, la cabeza a su nieta ah no siempre hay una primera vez abuelita yo tomo más café mientras usted la acaricia ¿de acuerdo? listo entonces yo tomo café y usted acaricia a su nieta linda Laurita ¿cómo te sientes con las carizas de la abuela? me siento mucho ¿todan qué? no sé como un sentimiento muy fuerte qué bueno siéntelo por todo el cuerpo siente que estás viva siente esas carizas de la abuela por todo el cuerpo abuela pásenme un chirme usted cuántas nietas tiene mujeres cinco dígame la verdad de todas sus nietas ¿cuál es la más linda? siempre he querido a Laurita de manera especial ya ya siempre he querido a Laurita de manera muy especial su nieta tenía sentido de no pertenencia de no merecedora ¿le retira eso? listo, retirada su nieta tenía porque ya usted se lo quita hoy miedo a salir a la vida y además ella ya persiguió el futuro ya sabe el futuro que le espera entonces le retira eso ahora sí llegamos a un punto importante su nieta linda inteligente profesional campeona tenía rencores y eso hiciese muy feo ¿a qué le tenía rencores su nieta linda? con la violencia del papá y con razón abuela con toda la razón tenía la violencia del papá también con toda la razón vuelvo a decir usted es la tabla de salvación de su nieta usted le puede neutralizar toda esa niñez traumatizante que tuvo la niña dígale a su nieta que perdona a Janet y donde estaban los rencores póngale cosas bonitas póngale cosas felices incluso yo ya le di una pista a su nieta de lo que podemos poner ahí póngale a su nieta algo bien lindo lo más hermoso que ella haya podido ver en toda su vida le ponen una foto mía abuela ¿qué le puso? ¿qué le puso? o le puso en una noche oscura llena de estrellas un arcoíris luminoso de colores bien bonito o le puso en una playa el mar palmeras gaviotas el sol las olas ¿qué le va a poner abuela? un paseo en familia en México me parece muy bien un paseo en familia en México bueno punto siguiente insomnio pero yo ya le expliqué a su nieta que era lo que estaba pasando estaba ocupando la mente con muchos pensamientos y el sueño no podía entrar ¿usted qué opina? listo entonces abuela corríjale eso mermere los pensamientos cuando su nieta se acueste siguiente depresión depresión es acumulación de tristezas ya sabemos que ponía triste a la niña ya sabemos que ella tenía razón pero también sabemos que usted le puede tirar eso ¿se lo retira completo o le deja un poquito de recuerdo? ¿le queda el recuerdo? abuela hable más fuerte que usted está muy lejos y yo estoy al otro lado ¿si le dejo recuerdo le van a hacer daño? no, no entonces quítele todo de su abuela todo su nieta tenía inseguridades donde estaba la inseguridad póngale todo lo contrario seguridades su nieta tenía pesimismo donde estaba el pesimismo póngale optimismo le pone bastante que le salga por todos los poros y hasta por las orejas si las amigas le preguntan ahí la notaría oiga doctora rojas que le está saliendo por las orejas que ella responda optimismo amor alegría ¿listo abuela? abuela entonces póngale bastante seguridad confianza una autoestima bien alta hasta las estrellas súbasela le pone autoestima de campeona hasta las estrellas hasta las estrellas donde estaban las tristezas le pone alegrías y ahora sí llegamos a un punto importante abuela era enojona era enojona digo era porque usted le quita eso hoy a su nieta era enojona entonces póngale un genio bien bueno le pone una mejor que el que tenía aladino en la lámpara porque en todo costa rica se supo que aladino tenía un genio muy bueno y que lo guardaba en la lámpara aladino no usted en el corazón le pone a su nieta un genio mejor que el de aladino alegre sonriente positiva optimista sexy romántica el mejor genio que encuentre y se lo pone en el corazón mejor que el genio de aladino como quedó abuela espectacular entonces abuela su nieta linda ya está lista para regresar y comenzar hoy esa nueva fase de su vida con cuantos abrazos la quiere despertar bien sexy bien romántica bien alegre entonces dele todos los que no le dio y la despierta bien feliz bien positiva laurita abraza a la abuela abraza a tu mamá porque ya vale más porque ya vale más que tu mamá la crisis gracias otra vez bueno nos vemos aquí vamos a ver Gracias. Bien sexy, bien romántica, bien positiva, bien alegre. Recuerda ese futuro que te espera. Gracias. 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 Tienen cosas más bonitas Sí, pero solo ahí hemos ido todos juntos Ah, bueno, sí Ni siquiera ¿Y en qué parte estuvieron? En Shellhap, la Ribera Maya La Ribera Maya, sí ¿Y fueron a las ruinas? No, fuimos a Azcaret, a Shellhap Pero ese ruido de Shellhap nos dejó encantados, es un paraíso Bueno, campeona, ¿lista para empezar Vida Nueva hoy? Sí Te mando la película dentro de un rato al WhatsApp La voy a descargar y te la mando ¿Y algunas recomendaciones que me dais? ¿Algunas recomendaciones? ¿Para qué? ¿Para ser feliz? ¿Necesitas recomendación? Sí, cuando me siento triste No, es que usted no va a estar triste A ver, imagine a ver si va a estar triste Aunque sea imaginativamente A ver Imagínese que está triste por algo A ver si es capaz de imaginárselo Yo tomo café mientras usted pone a funcionar esa imaginación Y yo sé que no va a encontrar Si no encuentro trabajo me voy a poner triste Tengo muchos meses sin trabajar Muy bien, cierra los ojos Respira profundo Que nos vamos a ir otra vez al futuro Vuelve a observar en el espejo del tiempo tu vida Vamos al año 2024 Y vamos a encontrar que te tiene reservado el universo Avanza poco a poco hacia el futuro Observando en el espejo del tiempo Y observa qué va a suceder Es que no lo puedo ver Lo único que sé es que apliqué para una misma abogada Si quiero entrar ahí Quisiera que me llamen Es que no es donde uno quisiera Es donde el universo lo tenga uno Pero no, no lo veo Vamos otra vez al momento en el que estabas viejita Porque ahora nos vamos a venir en sentido contrario Vamos al momento en el que estás Despidiendo al viejito Porque él tiene que trascender primero que tú Cuando estés ahí me dices Ahora te vas a venir despacio Retrocediendo en el tiempo despacio Y vas observando allí tu vida Y te puedes detener en algún momento en el que te hayas percibido muy feliz Te puedes detener Y sigue retrocediendo en el tiempo Y sigue retrocediendo en el tiempo Cuando tenías cincuenta años Cuando tenías cuarenta y cinco ¿Cómo vas? Hasta ahí tengo mi bufete Habla fuerte porque como no tenemos micrófono Hasta ahí tengo mi bufete Listo ya Ya me respondiste Ya tengo mi bufete Y te sientes bien Entonces transmite toda esa sensación de seguridad, de confianza A la jovencita de treinta y siete años Transmítele toda esa seguridad, toda esa confianza Pero es que Ella está muy angustiada Porque nos hace apagar de los treinta y siete a los cuarenta y cinco Pues vamos a mirarlo de una vez Devuélvase poco a poco Se devuelve a los cuarenta y cuatro Luego se devuelve a los cuarenta y tres Despacio Luego se devuelve a los cuarenta y tres Abuela, ¿le quiere decir algo más a su nieta? Abuela, ¿le quiere decir algo más a su nieta? Abuela, ¿le quiere decir algo más a su nieta? Porque es algo que tú tienes que descubrir Esa partecita la tienes que descubrir tú Como el estudiante que tiene que presentar un examen Y el profesor no le puede dar el resultado del problema Solo sabes que el futuro te está guardando con cosas grandes El futuro Abuela, ¿le quiere decir algo más a su nieta? Me parece que era un manicomio Listo, míralo Míralo porque hay un mensaje Pero es como muy viejo, no se ve tan fuerte Listo, te llevaron a una vida pasada, míralo Describe todo porque hay mucha información Es como un edificio verde pero en ruinas Un manicomio, época muy grande ¿Qué año es en ese momento más o menos? ¿Qué llega a tu mente? Como ya el teléfono está cargado Vamos a mejorar el sonido Vuelve a conectar los audífonos Porque esta parte es muy interesante Que nos quede bien claro Porque es tu recuerdo Entonces cierra los ojos Respira profundo Y vuelve a ese momento Y observa más o menos ¿Qué época es? ¿Qué año? Afuera tiene una bandera blanca con celeste Bandera blanca con celeste El sacate está quemado O sea, quemado no por fuego Sino por falta de agua Seco El terreno es seco Y es muy oscuro adentro Es muy oscuro adentro Pero si hay personas que afuera parece que está abandonado Pero si hay personas Pasándola mal Parece abandonado pero si hay personas pasándola mal En realidad sí es cierto que es abandonado Porque cuando los familiares meten a esas personas A uno de esos lugares Se olvidan de ellos Los abandonan Sí Y tú también te sientes allí como abandonada O abandonado Sí Allí tienes la sensación de ser hombre o mujer ¿Mujer? ¿Jóven o vieja? Uno de los 50 años ¿Cómo sientes que te llamas allí? Ángela ¿Y tus familiares por qué te llevaron a ese lugar, Ángela? No lo sé ¿Los perdonas? No por haberte llevado No por haberte llevado Porque la intención era que sanaras Sino por haberte abandonado Sin que abandonaran Perdónalos No No los puedo perdonar Porque me dejaron sola por años Sin saber nada ¿Y cómo se llamaba el lugar, Ángela? El país Es que creo que es el norte No sé si es el salvador Ah, por la bandera Sí parece salvador El salvador ¿Y la comida que te daban allí ¿Era de tu agrado? No, sí parecen como chancheras Los aposentos oscuros No hay camas Las personas están en el suelo Y las paredes son susas ¿Y tu salud cómo es allí, Laura? Ángela ¿Cuál es la pregunta? ¿Tu salud, Ángela? ¿Allí cómo es? ¿Buena o mala? Mala porque no como Me da asco el lugar Me da asco el lugar ¿Y las personas Por lo menos te tratan bien O tampoco? Sí, casi no hay personal Si acaso pasa una enfermera Pero no le importa nada Casi no hay personal No le importa Ahora Ángela Avancen el tiempo A ver si mueres allí Es que alguien viene Pero yo no me quiero ir No me quiero ir ¿Y qué te retiene allí En ese lugar tan feo Como para que no te quieras ir? El rencor A esa persona Prefiero quedarme allí Tengo rencor a una persona Pues ese rencor te retiene allí El rencor te apresa El perdón te libera Tú puedes decretar Hoy, Ángela, ser libre Y te voy a hacer una pregunta Que te va a parecer rara, Ángela ¿Eres el mismo espíritu de Laura O estás con Laura? Sí, está aquí adentro, creo Es que eso me estoy dando cuenta Entonces te hago otra pregunta ¿Ya has causado a Laura Tristezas o rencor O algún sentimiento De los que tú tenías? Sí Pues Ángela Te aconsejo que le pidas perdón A Laura Por todo lo que la hayas podido afectar Con tu obsesión Con estar con ella Y transmitirle tus emociones Y eso te libera también Ángela Pero primero Perdonarte a ti Perdonar a los que te hicieron sentir mal Perdonar a tu familia que te abandonó Y por último Y por último Pedirle perdón a Laura Eso te libera Y puedes continuar Tu camino hacia la luz Pero es tu decisión Ángela ¿Quieres que la hora te ayude a trascender? Seguir tu camino Entonces pídele perdón a Laurita Laurita ¿Perdonas a Ángela Por haberte afectado En alguna forma A nivel emocional? Entonces Ayúdala a trascender Envuélvele en una nube de luz Y la ayudas a subir Ángela Ya puedes continuar Tu camino hacia la luz Retira todas las energías Que hayas tenido Tuyas en Laura Y vete a la luz Sigue tu camino Vete en paz Y tú Laura Envuélvele en una nube de luz Que la par del universo Te acompañe Ángela Que brille para ti La luz perpetua Y retira Todos los que haya causado En Laura Tristezas Miedos Depresión Retira todo eso Rabias Y cuando ya Ángela se haya ido Llena con mucha luz Llena con mucha luz Todo el espacio Que Ángela ocupaba Listo Ahora vuelve a percibir Todo tu cuerpo espiritual Desde la cabeza Desde la cabeza Hasta los pies Y observa Si lo percibes blanco O hay algo oscuro En él En la espalda Algo oscuro Permítele que se exprese Que se manifieste Hermano Hermano Llevas poco o mucho tiempo Con Laura Durante el tiempo Que has estado Con esta belleza inteligente ¿Qué le has causado? Afeder Del dolor Dolor Como ¿Y quieres que ya te perdone Y por eso? Entonces pídele perdón En tu última vida material Fuiste hombre o mujer Sí ¿Qué fue lo que te gustó De Laura? ¿Por qué la escogiste? ¿Por qué es vulnerable? Era Ya hoy Cambia la situación Era vulnerable Eso sí es cierto Entonces le pides Perdona a esta Vulnerarizada Listo ¿Laurita Lo perdonas también? Sí Listo Entonces ya sabes Cómo hacer Envuelvelo en luz Y ayúdala a trascender Que siga su camino Que siga su camino Queda como la espalda En carne viva Y él se arrancó Qué bueno que quedó en carne viva Y no en carne muerta Qué bueno Entonces coloca mucha luz En esa espalda Que sea la espalda Más luminosa De todo Costa Rica Dicho de otra manera Dicho de otra manera Que tengas muy buena espalda ¿Cómo quedó? Muy brillante Ahora vuelve a percibir Todo tu cuerpo espiritual Desde los pies Hasta la cabeza Y observa Y observa Si lo percibes Todo blanco Es como grisales ¿En qué parte? Blanco Todo Abuela Necesitamos Armonizar Toda la energía De su nieta Una armonización Total Completa ¿Listo? Ahora Laurita Vuelve a percibir Todo tu cuerpo espiritual ¿Está todo blanco? Ahora Veo Aquí Siento la textura Como las alitas De los Pollitos Que son muy Suavecitos Muy bien Entonces ahora Si consideras Que estás lista Para comenzar La siguiente fase De tu vida Bueno abuela Vuelve a despertar Bien sexy Bien romántica Bien feliz A su nieta linda Bien romántica Bien romántica ¿Listo? Bueno, Laurita, ya puedes abrir los ojos como la más sexy, la más romántica de todas. Mejor. Yo voy a ver qué tan bien le quedó a la vista. ¿Cómo ve esa belleza que tiene al frente en la pantalla del teléfono? Bien, la veo bastante bien. Alonso sí está viendo muy bien. ¿Cómo te sientes? Bastante mejor. Mal día. ¿Se desactivó tu cana? Ah, ya se activó. Bueno, entonces te hago la pregunta que le hago a todas las campeonas felices. ¿Permites compartir la experiencia con otras campeonas felices? Entonces, campeona, te mando la película dentro de un momento. Mándenme un abrazo. Gracias. ¿Y el abrazo qué? Mándenme un abrazo. Otro abrazo. Otro abrazo de vuelta. Chao. 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 Si habéis disfrutado este vídeo y estás pensando cómo ayudar a mi canal, pues es sencillo. Suscríbete a él haciendo clic en el botón que dice Suscribirme. Y luego en el botón que dice Suscrito y tiene una campanita. Si lo haces, de antemano te doy gracias por tu apoyo. Suscríbete a él.